Por favor, no es grave porque el director del Seguro Social, Zoe Robledo, aseguró que en el caso de esta niña haitiana, la que falleció hace algunos días, un elevador del IMSS, ahí en Playa del Carmen, en un hospital del IMSS, en Playa del Carmen, no quedará impune, que se dará con todos los responsables y que él mismo se va a asegurar de que reciban la sanción que en justicia les corresponde. Un tema que desafortunadamente utilizaron toda la semana para el golpeteo político. Toda la semana pasada lo utilizaron medios como Reforma, como El Universal, pues valiéndose de la tragedia y las lágrimas de una familia. Esto, por supuesto, que amerita justicia, se tiene que exigir justicia y que los responsables se enfrenten las consecuencias, pero también hay que separar la línea, hay que separar el incidente de lo político. Y pues esto es lo que plantea Zoe Robledo sobre los responsables. También, aquí en Sin Censura, esperamos que enfrenten las consecuencias de sus actos. Con respecto al lamentable y doloroso fallecimiento de la pequeña Aitana, y en seguimiento a lo informado el pasado miércoles, quiero compartirles nueva información. El sábado convoqué a sesión extraordinaria al Consejo Técnico del IMSS, que es el máximo órgano del instituto. Ahí les planteé una serie de medidas de apoyo y de atención para la familia. Entre los acuerdos más importantes y que puedo compartirles están los siguientes. Atención médica, seguro de salud y acompañamiento psicológico permanente al núcleo familiar de Aitana. Becas educativas para sus hermanos mayores de 17 y de 20 años. Medidas económicas que atienden a la esfera afectiva y medidas económicas que atienden la esfera material. Por petición expresa de la familia, estas no las haré públicas. Además, medidas de no repetición y de memoria. Ya con estos acuerdos aprobados, el domingo viajé a Tinum, en Yucatán, para reunirme el lunes con el señor Patricio y la señora Karina, papá y mamá de Aitana. Ahí, en su casa, pude informarles personalmente de estas medidas. Pude reiterarles las condolencias de todo el IMSS, pero también pude manifestarles mi indignación. Personal, como padre de familia, y con ellos, en persona, asumir compromisos puntuales. Desde el primer momento, ha habido presencia de parte del Seguro Social a través de un grupo y un equipo multidisciplinario. Se han tenido varias reuniones con la familia, adicional a la comunicación personal que hemos mantenido. Durante esta visita, don Patricio, padre de Aitana, me dijo algo muy importante que tendré presente durante todo este proceso, y quizá durante toda mi vida, y hoy se los quiero compartir. Me dijo, póngase en mi lugar. Yo confío que si los resultados de las investigaciones le satisfacen a usted, que también es papá, y lo dejan tranquilo a usted, me dejarán tranquilo a mí. Si no es así, yo tampoco lo estaré. Tiene razón, don Patricio, y así lo asumo. Tiene que conocerse la verdad sobre las causas del suceso. Tiene que haber justicia. Tiene que establecerse responsabilidades. Tiene que haber medidas de no repetición. Esto no puede volver a ocurrir en ninguna parte del país. Por ello, desde el inicio se conformó un grupo técnico a nivel central en relación a tres de los aspectos e investigaciones más importantes. La primera, una investigación sobre los hechos de ese día. Inició ya una investigación laboral interna, y esto incluye las horas previas al accidente, cuando personal de la empresa de mantenimiento acudió al hospital. En segundo lugar, una investigación sobre los contratos que desde enero del 2019, diversas delegaciones del IMSS le dieron a la empresa Citraven. Esa es la empresa a la que tenemos demandada. Y también una investigación sobre la adquisición de los elevadores marca ITRA, que ocurrió en 2016. Era la marca del elevador donde ocurrió el accidente. Sobre estos y otros aspectos, hay que decirlo, que hemos estado muy cercanos a la Fiscalía General de la República. Y colaboramos con ellos, con la coordinación de servicios periciales, y también con los peritos de seguridad industrial forense. Por la memoria de Aitana, por la tranquilidad de la familia, por la certeza de todas y todos nuestros derechohabientes, esto no va a quedar impune. Como director general, se los digo como se los dije a los papás de Aitana. Aquí tenemos que dar con todos los responsables. Tenemos que ir tope a donde tope. Y yo me aseguraré de que reciban la sanción que en justicia les corresponde. El daño a la familia, la indignación de la sociedad por esta pérdida es irreparable. Y por eso, en dignidad a su memoria, no puede haber impunidad. Vamos a seguir informando. Pues mire, es un tema verdaderamente difícil, que insisto, se ha intentado politizar. En el caso de Zoe Robledo han asegurado que esto ya minó sus intenciones de ser el candidato de Morena a la gubernatura de Chiapas. Aquí yo honestamente creo que tendría que efectivamente dedicarse de lleno a buscar, no solamente que se consolide, como se ha planteado, el Instituto Mexicano del Seguro Social en cuanto al IMSS se refiere, esta búsqueda de que se llegue a un sector salud fuerte, un sector salud que pueda proveer de médicos, medicamentos gratuitos, especialistas, hospitales, etcétera. Sino a que también se llegue hasta el final de las consecuencias y se consiga justicia en este caso tan terrible. Qué bueno que el mozo de Robledo diga que ve esto como papá, no lo ve como funcionario, y que se ponen los zapatos de la familia que hoy llora esta horrenda tragedia, esta situación tan terrible. Que obviamente, pues miren, por mucho, por mucho, mucho que se llegue a enfrentar a todos los responsables, nada regresará a Haitiana a sus papás. Aquí más bien tendríamos que pensar en eso, en que se consolide bien el Instituto Mexicano del Seguro Social, en que no vuelvan a ocurrir este tipo de circunstancias, en el que nuestra gente, y los beneficiarios del Seguro Social, no se tengan que enfrentar a elevadores de este tipo, ni a nada, de nada, sin ningún tipo de circunstancias adversas en los hospitales del Instituto. Así de sencillo, ¿no? Pero bueno, insistiendo también en que no se debe politizar esto de ninguna forma, le digo, ya hay en Gelatinus, están diciendo que ya perdió la candidatura, Zoe Robledo y etcétera, intentando politizar con las lágrimas de una familia, eso no se vale, eso sí que no se vale.